Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a continuar con la lectura del relato titulado Rebelión en la Salsa. Hoy procederé a la lectura de la segunda y última parte. Si no has leído la primera, te recomiendo que lo hagas inmediatamente porque así entenderás mucho mejor qué es lo que está ocurriendo. Así que sin más preámbulo, paso a la lectura de la segunda parte de Rebelión en la Salsa. ¿Pretendía tranquilizarme o por contra lo que quería era sumirme en el horror más extremo? Con la boca abierta, la mía, asistía al nacimiento del rostro de un nuevo invitado. Una cara con todas sus partes bien definidas. Era perfecta. Bueno, todo lo perfecta que pueda ser la jeta de un filete que me sonreía desde mi plato. Tenía unas grandes orejotas. Su mirada era viva, parpadeaba con avidez a causa de la nata que nublaba su vista. De sus fosas nasales brotaron grandes pompas de sebo templado. Aquella cosa, entonces, estornudó. Al hacerlo, despejó su rostro, limpió su nariz y comenzó a farfullar. Ante mí, entonces pude verlo con claridad, tenía un filete zombi. Un trozo de carne frita y empapada transformado en una entreconmutante. Como un bebé, ante sus primeros balbuceos, la que hasta hace poco era mi comida, parecía empeñada en decir algo. De su boca tan solo salían espomarajos y gruñidos sin sentido. Escupitajos de nata que, como un castillo de fuegos artificiales, salpicaron mi camisa y mi cara. Entonces, recordé algo que todavía no logró comprender. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Fui consciente de nuevo de que yo no estaba solo, que no era el único sentado en aquella mesa. Supuse que mis compañeros estarían viendo lo mismo que yo. Si es que a ellos no les estaba ocurriendo lo mismo, claro. Si ellos no estaban padeciendo la misma experiencia que yo. Miré a mi alrededor. Lancé una mirada panorámica que recorrió uno por uno a todos los invitados sentados a la mesa. El banquete se había transformado en otra cosa. Algo cuyo final todavía ni tan siquiera me atrevía a imaginar. No sé si buscaba ayuda, apoyo o alguien a quien hacer responsable de lo que supuse era una broma pesada y muy guarra. Con la cara pringada de salsa de champiñones y con los ojos como platos, viames con tertulios congelados en el tiempo. Los que hacía poco rato reían a carcajadas ahora parecían sufrir una parálisis total. Quietos como muertos en vida, tenían ese rictus estúpido que se le queda a uno al pausar el vídeo. No pueden verte ni tampoco oírte, amigo, espetó el filete. Estamos solos tú y yo. No pude decir nada, ni tan siquiera fui capaz de cerrar mi enorme boca. Me encontraba tan conmocionado que no podía asimilar qué era lo que me estaba ocurriendo. Damián, como dijo llamarse el filete que habitaba en mi plato, habló durante un largo rato. Dijo no sé qué cosas sobre la liberación del mundo porcino, sobre la injusticia que los hombres habían practicado con los cerdos a lo largo de la historia. Una masacre que no había respetado ni tan siquiera sus huesos. Se enfureció a hacer constar que bajo la consigna que del cerdo se aprovecha todo, les había privado hasta de sus últimos restos, robándoles así el derecho a disfrutar de un entierro digno. Continuó con su perorata durante un tiempo que me pareció eterno. Divagó sobre los centenares de años, miles incluso, de sometimiento a la voluntad humillante, cruel y hacinadora de los humanos. De todo su discurso, que he de reconocer que escuché asombrado y babeante, pude concluir que Damián hacía hincapié en algo que consideraba especialmente sangrante. Levantó la voz aún más, y con los ojos a punto de saltar de sus órbitas, Damián pormenorizó indignado todos los detalles del uso que los humanos hacemos de la palabra cerdo. Decis cerdo como si fuera algo despectivo. —¡Pero habéis sido precisamente vosotros quienes nos habéis condenado a esa mísera existencia! La excitación de Damián fue en aumento. Su rabia era tal que desde el plato en el que se revolvía comenzó a llegar hasta mí un calor sofocante. Era tanta la energía que desprendía que ésta se expandió por la mesa acogiendo bajo su manto al resto de los platos. Como un coro dirigido por un loco, los otros filetes culminaron su transformación, asintiendo cada una de las palabras de Damián. Estaban arrebatados, parecían feligreses adventistas en una barra libre de peyote. Las palabras de su líder les hacían enfurecer. Las croquetas, que resultaron ser de jamón y por tanto aliadas, gritaron enloquecidas clamando venganza. En un santiamén, como un cuerpo de élite porcina, los filetes obedecieron con fanática ceguera a las órdenes de Damián. —¡Atacad! ¡Atacad, cabrones! ¡Atacad! Cada pedazo de carne parlante saltó sobre quien hacía unos instantes pretendía devorarlo. Como fieras desbocadas, los filetes se lanzaron sobre el rostro de los muchachos. Con velocidad y exacta precisión, se hicieron dueños de sus caras. Cubrieron su identidad por completo adhiriendo su carne a la piel de los chicos, anulando su imagen y robando su voluntad. Con la expresión perdida bajo el manto porcino, mis compañeros, o quienes creí que seguían siéndolo, regresaron al mundo animado. No podía reconocer sus gestos. No imaginaba lo que podrían sentir bajo los rostros filete que les privaban de su personalidad. Más tarde, Damián me confesaría que en estos momentos había comenzado a apoderarse de sus mentes. Su intención era someter a mis amigos, crear con ellos un ejército de veganos fundamentalistas y suicidas, un escuadrón en lucha por la liberación de la especie porcina. Especie a la que por fin había llegado su gran momento. Comprobé que a mí nada me había ocurrido. Damián paseaba alegre y altivo sobre la mesa, se movía con un descaro insinuante y emitía unas sonoras risotadas. Lanzaba exabruptos y órdenes a diestro y siniestro. Yo no entendía nada de nada. Entonces, quise preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué yo no...? ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? Me interrumpió. ¿Por qué? Porque tú vas a ser la primera víctima de mi plan. Tus amigos no son más que meros instrumentos para llevar a cabo mi gran proyecto. Pero tú, tú, tú vas a comenzar a pagar por toda tu especie, por toda la humanidad. ¿Pero yo...? ¿Pero...? ¿Pero yo...? ¡Cállate y escucha, mamón! No trates de engañarme. No creas que hemos caído aquí por casualidad. Sabemos por nuestros sistemas de inteligencia y estrategia militar que los vascos sois voraces comedores de carne. Y por eso vais, vais, vais a pagar. Ya, 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 pero... ¡Que te calles! ¿O es que crees que no te conocemos? ¿Que no sabemos de tu oscuro origen? ¿Que tu padre era uno de los mayores fabricantes de preparados cárnicos? ¿Un carnicero industrial, vamos? ¿Una especie de doctor Mengele gastronómico? ¿Un asesino de masas porcinas? ¿Un hijo de puta al que debimos exterminar hace años? Ya, ya, sí, pero... Lástima que hayamos llegado demasiado tarde y el viejo ya haya muerto. Pero así es la vida. Aunque no pudimos cepillarnos al cabrón de tu padre a tiempo, lo que sí pudimos fue arruinarlo. ¿No es verdad? ¿Sí, pero recuerdas la peste porcina de hace unos años? Sí, la que hundió a muchos criminales como tu padre. ¿Quién crees que la inició y extendió con tanta rapidez? Si no llegase por aquello, hubierais logrado vender chorizos hasta en la beca. ¡Ah, los musulmanes! Son lo único decente que todavía queda entre vosotros los humanos. ¡Ese mamá era un tío grande! ¿No te parece? Sí, pero bueno, vale ya de palabrería, ¿no te parece? Y vayamos al nuestro. Damián encendió un cigarrillo. No tengo la menor idea de cómo consiguió hacerlo, pero lo hizo. Se incorporó, sacó pecho, inspiró una profunda y larga calada a su cigarro rubio de contrabando, miró fijamente a sus súbditos y ordenó mi sacrificio. Con cordones, cinchas y trapos de cocina, ataron mis extremidades a las patas de la mesa. Sujeto de pies y manos, fui tendido boca arriba sobre su superficie. Dejaron mi cabeza suspendida en el vacío. Apartaron los muebles del salón, los apilaron en el pasillo y prepararon una fogata en el mismo centro de la habitación. Pude oír con espanto cómo afilaban lo que en muy poco tiempo comprobé eran unos enormes cuchillos de carnicero. En el suelo, bajo mi cabeza, colocaron la palangana más grande que encontraron en la casa. Vino entonces a mi memoria un recuerdo inesperado y muy poco afortunado para el instante que estaba viviendo. Recordé a mi padre. Tenía un aspecto joven y sano. Lucía una sonrisa despiadada. Llevaba puesto un largo delantal. El mismo que vestían ahora mis verdugos. Al parecer, tanto en la realidad como en mis sueños, todos parecían dispuestos para la matanza. Ya no temí por mi vida. Tan solo sentía cierta curiosidad por saber en qué bocadillo acabarían mis vísceras. ¡Qué horror! Me arrancaron la ropa y me inmovilizaron aún con más fuerza. Damián se encaramó sobre mi pecho. Bebía un vaso de vino tinto tras otro. Su felicidad era evidente. Sus enormes ojos brillaban encendidos por la venganza. Uno de los filetes tiró con fuerza de mi pelo hacia abajo para tensar mi cuello apropiadamente. Yo gritaba como un loco intentando deshacerme de mis captores, pero no había forma de escapar. Sentí el frío cuchillo en mi garganta. Mi verdugo esperaba la orden que haría morcillas con mi sangre derramada. Miré al techo en un último intento por evitar la mirada de Damián. El griterío de las croquetas, que correteaban por todas partes, era ensordecedor. Mis metamorfoseados amigos escupían nata, champiñones e idiotez en un orgasmo criminal. El filete mayor gritó y se hizo el silencio. Al escuchar lo que sabía que era la hora de mi final, cerré los ojos y me encomendé a Dios como todo mártir que se precie. Me dispuse a compartir mostrador en la charcutería con cualquier primo de mi verdugo. La última cosa que recuerdo es que rompí a llorar desconsolado, porque para las rabias ya no era el momento. ¿Te encuentras bien? Una dulce voz femenina que me era familiar me hizo volver lentamente en mí. No pude reconocer su rostro. Mis ojos empapados por las lágrimas me impedían distinguir nada. Sé que era una de mis amigas, pero no sabría decir con certeza cuál de ellas. Aclarició mi mejilla con ternura. Con su pulgar recogió una lágrima que se deslizaba por mi nariz. Tomó mis manos y me hizo acompañarla. Tras mi experiencia, cualquiera que no quisiera deshollarme hubiera sido un amigo. Lo sincero de sus caricias y la dulzura de sus palabras me conmovieron. La seguí con la confianza de un perrito faldero. Cogidos de la mano, nos dirigimos a su dormitorio. Allí, quienquiera que fuera ella, cerró la puerta. Y tras una breve pero intensa pausa, me besó. Mi vista comenzó a recuperarse y me deshice de la nebulosa que me envolvía. Permanecí todavía unos instantes abrazado a ella. Entonces la reconocí. Situadas frente a mí, colgaban las fotografías pegadas en las paredes. Fotografías con las imágenes de quien imaginaba era la persona que me abrazaba y cuya identidad aún desconocía. Ya puedo ver, exclamé, separando ligeramente su cuerpo del mío. Quería verla. Me alegro mucho. No me gusta justiciar a menos válidos. Con horror comprobé que con quien había compartido mi amor y consumido mis fuerzas no era otro que el mutante cabrón de Damián. Parecía gozar de lo lindo con mi debilidad. ¿Sabes? Me restrecó con Sorna. Había oído hablar mucho de esto, pero nunca había tenido la oportunidad de probarlo. Y, la verdad, es que no está nada mal. Es posible que en adelante te acoja como mi, digamos, entretenido. ¿Qué te parece, eh? Queridas, queridos, aquí termina la lectura de la segunda parte del relato Rebelión en la salsa. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí, o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Suscríbete al canal!